Hacete miembro de Gluten Premium y disfrutá de todo el contenido exclusivo solo para vos. Nuevas recetas, consultas personalizadas, acceso temprano a nuevos videos y además tenés tu propio batch. No te lo pierdas, hacé clic acá. Gluten Morgan a todos, hoy toca día de pruebas. Hace un tiempo atrás me vieron donde hacía un pan de alta hidratación, bastante complicado. Y no hace mucho vieron donde dice un pan más normal, hecho totalmente a mano y después hecho totalmente en amasadora. La idea de hoy entonces es ¿por qué no combinar ambos videos, hacer uno solo, con un pan de alta hidratación, amasado a mano y hecho en amasadora? Todo esto yo lo relaciono un poco con el colegio, cuando éramos chicos, que nos enseñaban a hacer los cálculos con lápiz y papel y después descubrimos que había una calculadora. Esto es igual, aprendamos a hacer a mano, le damos la masa, sintámosla, es muy artesanal, es lindo y después habrá infinidad de amasadoras o habrá alguna app también. Lo que yo les quiero transmitir en este video no es que hay un método mejor que el otro. Está bueno saber usar ambos. No siempre vamos a contar con una amasadora o no siempre vamos a contar con los brazos. No, los brazos sí. Volviendo a la prueba del día, vamos a hacer un pan de alta hidratación de un 83% aproximadamente con los mismos ingredientes. Vamos a usar harina de fuerza, harina blanca panificable y algo de harina integral. Los vamos a hacer en paralelo y comparando ambos métodos. Después los voy a fermentar en frío hasta el otro día y a la mañana siguiente los voy a hornear en olla de hierro. Y finalmente los vamos a comparar. Vamos a ver qué tal son por fuera, cómo es su corteza, qué tanto abrieron, cómo es su miga, qué sabor tienen. Y de eso trata el experimento del día. Así que ya es hora de meter manos en la masa. Pero antes de arrancar, lo primero que tenemos que chequear siempre es que nuestra masa madre esté bien activa. En este caso hace un par de días que no la usaba, estaba descansando en la heladera, así que lo primero que hago es hacerle un buen refresco para que se vaya despertando. Como saben, esto yo siempre lo hago a ojo. Un par de cucharadas de harina y un poco de agua. Y voy buscando esa textura más bien espesa sin complicarme mucho. Una vez que la tengo lista, la tapo y la dejo descansando sobre la mesada a temperatura ambiente. Recuerden que la temperatura ambiente de la que siempre hablo son 25 grados promedio. Y después de un par de horas, miren cómo creció y la cantidad de burbujas que tiene. Está súper feliz y lista para que hagamos pan. Voy el primero con el pan a mano. En un bowl coloco 355 gramos de harina blanca, harina 3 ceros, harina panificable o harina de fuerza. Los que no tienen muchas especificaciones sobre las harinas con que cuentan, la harina que tienen que buscar es harina para pan o pizza. Luego le coloco 80 gramos de harina integral. Siempre conviene que la harina integral sea lo más fina posible. Y vamos ahora con 55 gramos de centeno. Si no tienen centeno, pues reemplazarlo por más harina integral o otra harina que tengan. Y una vez que tenemos todas las harinas pesadas, agregamos el agua. 400 gramos. Lo único que vamos a hacer será integrar todos los ingredientes. O sea, hidratar bien las harinas, que no quede nada seco. Todavía no vamos a amasar. Es simplemente integrar bien todo. Vamos a hacer una muy larga autólisis. Así que debemos cubrir la masa. Y mientras la otra masa descansa, en el bowl de la amasadora colocamos la harina. Lo mismo. 355 gramos de harina blanca, harina, tres ceros o panificable. Seguimos con la integral, 80 gramos. Y luego con la de centeno, 55 gramos. Inmediatamente y sin pensarlo, le agrego la sal, 10 gramos. Y después la masa madre bien activa, 100 gramos. Y sobre todo eso, le agrego el agua, 400 gramos. Me lo llevo inmediatamente a la amasadora y arrancamos. De a poco la máquina se va a ir encargando de hacer todo el trabajo por nosotros. La red de gluten tan importante para el pan se va a ir desarrollando vuelta a vuelta. Bueno, unas cuantas vueltas. Y un par de minutos después, sin mucho esfuerzo, tenemos la masa lista. La tapamos y la dejamos descansar un rato mientras vemos cómo sigue la otra masa. Aún no habíamos agregado la masa madre. Así que pesamos 100 gramos de esa masa madre bien activa y la incorporamos. Con la ayuda de mi mano y un poco de amasado, despacito la voy incorporando a la masa. La vuelvo a cubrir y la dejo descansando una vez más sobre la mesada por 30 minutos. Ahora sí es el momento de agregar la sal. Igual que en el anterior, 10 gramos. Como siempre con la mano, voy incorporando la sal a la masa y comienzo, ahora sí, con el amasado propiamente dicho. Será unos 5 o 10 minutos, depende de la velocidad en que veamos el video. El objetivo de esto es desarrollar bien el gluten, así como hizo la máquina tan fácilmente en la otra masa. Cuando vemos que ya tiene algo de forma o simplemente no nos da más el brazo, la cubrimos y la dejamos descansar por media hora. Ya es hora de volver a la masa en amasadora. Con las manos mojadas, las vamos tomando suavemente por su cintura y le hacemos unos 4 pliegues para darle aún un poco más de tensión. Lo mismo vamos a hacer con la masa a mano. Con ayuda de las manos mojadas, la despegamos del bowl y comenzamos la serie de pliegues, que en este caso también son 4. La función de los pliegues es seguir desarrollando aún más esa red de gluten que ya venía desde el amasado. Una vez más, cubrimos y dejamos descansar por al menos una hora, que es el mismo tiempo que descansó justamente la masa de amasadora. Con un vaporizador, rocío levemente la mesada y desmoldo ahí mismo la masa. Está llegando ahora una de las técnicas que más me gusta en estos últimos tiempos. El laminado, que no tiene nada que ver con la pastelería y menos con los croissants. Aunque alguno me comería. Con ayuda de las manos húmedas, vamos a ir estirando la masa lo máximo posible. La idea es lograr una membrana casi traslúcida, que va a parecer, como digo siempre, una masa filo. Ojo, no estaría nada mal hacer un strudel de masa madre. Lo voy a pensar. Con mucho cuidado. Y cuando vemos que llegamos al límite de romperla, la plegamos sobre sí misma y volvemos a formar un bollo. Y entonces la pasamos de vuelta a su bowl. Va a descansar ahí por un largo rato. Serán unas dos o tres horas. Necesitamos que la masa ahora sí empiece a crecer. Y ahora volvemos una vez más a nuestra masa a mano. Lo mismo que con la masa anterior, tenemos que hacerle el laminado. Mojamos la mesada y desmoldamos. Como siempre, con la mano mojada, tomamos la masa con cariño y la vamos a ir estirando, formando esa famosa membrana. Esta técnica tiene algo de hipnótico. Ya la he hecho unas cuantas veces y la verdad que siempre estoy esperando el momento de volver a hacerlo otra vez. Es realmente adictivo. Se los recomiendo que lo prueben, mismo aunque no hagan pan. Listo, tenemos el bollo. Tapamos y también vamos a dejar que crezca por unas cuantas horas. Y finalmente, después de un largo rato, tenemos las dos masas listas para preparar los panes. Miren qué lindas que se ven, llenas de burbujitas y de aire. Preparo los banetones colocándoles un poquitito de harina de arroz. Lo que tiene esta harina, al no tener gluten, es que va a ayudar a que los panes no se peguen. O no se peguen tanto. Con un poco más de harina sobre la mesada, desmoldo la primera masa. La masa hecha a mano. Y le doy forma de batar el pan ovalado, que ya es un clásico. Le cierro primero una de las puntas. Lo doy vuelta, le cierro la otra, eso le da más tensión todavía al pan. Un poco de harina por encima, no vaya a ser que se me pegue. Y lo paso a que descanse en su molde hasta mañana. Ahora le toca al pan a máquina. También un poco de harina sobre la mesada y desmoldo con cuidado la masa. Con mucha delicadeza, la estiro un poco y también hago otro batar. Muy parecido al anterior. Le cierro una punta, le cierro la otra, un poco de harina por encima y también a descansar en su molde hasta mañana. Y ahí están los dos, muy tranquilos, listos para irse a dormir. Y llegó el día. El día de hornear los panes. Descansaron toda la noche en heladera a unos 5 grados más o menos. Pero me dijeron que no pasaron nada de frío. El primero en ir al horno va a ser el pan a mano, que se lo ve muy hinchadito y muy cómodo en su vanetón. Mientras tanto tenía mi Dachauven precalentando a 250 grados en el horno. Lo abro con cuidado y le coloco un poquitito de harina integral. Desmoldo el primer pan y con la ayuda de un lamb le hago un corte longitudinal para que haga una linda oreja. Tapo y lo llevo al horno. Ahora le toca al pan a máquina. También se lo ve muy hinchadito, muy lindo y muy cómodo en su molde. Un poco de harina, desmoldo, corte, tapo el Dachauven y me lo llevo al horno también. Bien, la primera parte de esta horneada va a ser de 20 minutos, donde el pan debe crecer y abrir. Y acá viene el primero, el pan a mano. Y wow, qué bárbaro lo que abrió. Me quedaría mirándolo un par de horas, pero es hora de que vuelva al horno para que después venga bien dorado. Uff, y acá viene el otro, el pan a máquina. Por el santo gluten. Este también abrió increíble. Pero es hora de que vuelvan a dorar por otros 25 minutos más. Y empiezan a salir. Y obviamente el primero, el a mano. Qué linda oreja y qué lindo que se lo ve. Quedó súper liviano. Y ojo que acá viene el segundo, el a máquina, que no se queda nada atrás. Me encanta esta competencia. Ahora los dejo a los dos sobre la rejilla a que bajen un poco la temperatura. La verdad se los ve a los dos muy bien. Difícil saber cuál es cuál. Pero antes de cortarlos, primero vamos a examinarlos un poco. Vamos con el pan a mano. Se lo siente súper liviano. Su peso está muy bien balanceado. Eso quiere decir que hubo una muy buena fermentación. Y al contrario, si hubiésemos sentido que está un poco pesado, eso quiere decir que algo no funcionó tan bien. El segundo pan también se lo siente súper liviano. Parece que ni siquiera lo estuviera sosteniendo. Está muy bien equilibrado, tiene una hereja increíble y la verdad que es muy parecido a su hermano a mano. Y llegó el momento más esperado. La hora de abrirlos y ver cómo son por dentro. Vamos con el primer pan, el pan a mano. Sin duda, este es el mejor ruido del mundo. Qué increíble, miga. Lo dije mil veces y me sigue sorprendiendo igual. Me encanta. Y vamos con el segundo. Hora de cortarlo. Y... Oh la la. Me quedé sorprendido. Qué albiolos. Ideal para untarlos con mucha miel. Y ahí están los dos. A la izquierda, el pan a mano. Y a la derecha, el pan en amasadora. Quizás el pan a máquina tenga una amiga un poco más irregular. Pero ambos panes se los ve increíbles. Bueno, al final vimos que los dos panes quedaron buenísimos. Difícil saber cuál era cuál. Yo igual les recomiendo que practiquen los dos métodos. Obviamente hacerlo a mano, tiene su placer. Es algo artesanal. Tienen que saber hacerlo porque no siempre van a tener una amasadora. Y si tienen amasadora, obvio, úsenla. Está buenísimo. A veces cuando hacemos muchísimos panes es muy útil. Lo importante en todo esto es respetar tres puntos básicos. El primero es arrancar con una masa madre bien activa. Eso es fundamental. Después, respetar la temperatura ambiente. Que son unos 25 grados. Ideal para que las masas fermenten rápido. Y por último, hacer un buen desarrollo del gluten. Que si no desarrollamos bien el gluten, siempre terminamos con esos famosos panes chatos. Espero entonces que les haya gustado la prueba del día. Dejen sus comentarios acá abajo. Y si todavía no se han suscripto al canal, ¿qué están esperando? Háganlo. Gluten Morgan a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!